hola 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 mis amores muy buenos días hoy el videíto además de ser el tutorial es a modo de información para ustedes porque muchas me preguntan acerca de mis mezclas de glitter de cómo las preparo de donde las compro mejor y yo tengo más de 300 para ser saltamos 346 mezclas de acrílicos hechas por mí que no las he hecho solamente un día ni en dos años llevo años realizando mis propias mezclas para número uno para mi gusto o sea hay marcas que no tienen siete determinados líderes y a mí me gusta mucho combinar los glitter con los colores de acrílicos que yo utilizo entonces a mis niñas les gusta la combinación de glitter muchas veces son glitter mate glitter con brillo glitter tornazol en todas las tonalidades de verde en todas las tonalidades azul o sea me gusta tener variedad de glitter para combinarle con las uñas hay muchos que no les gusta obviamente para gusto los colores y para escoger como dice el dicho las flores entonces lo primero es que yo yo tengo mis potecitos estos potecitos se los voy a dejar en mi lista de en una un link en aquí en el vídeo en la descripción le voy a dejar los potecitos donde los compro los líderes niñas yo voy mirando en aliexpress glitter que me salga que me gusta lo pido si funcionó perfecto si no bueno perdí el dinero pero la mayoría de los de los de los líderes que he comprado hasta ahora han sido súper lindos y entonces muchas me preguntan mandame link es que son tantos que voy perdiendo muchos se acaban otros ya no existen entonces yo lo voy a estar probando varios de ellos espérense porque se me ha armado una botazón aquí bueno de glitter dorado que ustedes lo ven así eso está hermoso pero como les digo ya hay muchos que ni siquiera existen entonces quiero estarles mostrando algunas de mis mezclas que no tienen número que no tienen nada como los voy a tener en un display para que la clienta o lo pueda ver cómo queda o yo sea más fácil ir a buscar miren estas colas de sirena que hermosas entonces en varios abiertos porque yo siempre les tengo los abiertos o muestrarios a pesar de que yo los pruebo por ejemplo digamos en un tip como este que estuve probando un acrílico digamos que ese que yo los tengo así pero anyway me gusta tenerlos en una presentación para el pote entonces yo les voy a enseñar como yo lo preparo para que el pote se vea bonito también les voy a dejar en la descripción el acceso a los display y la pega con que los pegos al pote es esta que está aquí entonces lo primero es un perdón vamos a elegir el color vamos a usar este azulito es como un agua yo cojo bastante o sea lo más tú pido que pueda porque después a la hora de elaborarlo se vea del otro lado muy bonito no pueden poner bien húmedo ir añadiendo poco a poco lo más importante es que les quede lo más planito posible porque ustedes van a poner una pega por detrás entonces no queremos tanto volumen para que nos quede bien pegado al pote mis potes y yo les pongo números los imprimos en una impresora y les pongo los números para enumerarlos y tenerlos bien bonitos miren miren qué cosa tan hermosa así va quedando pero a mí me gusta añadirle por los bordecitos para que no se me vean nada blanquito nada transparente yo le voy añadiendo por todas las esquinitas si quieren lo pueden ir empujando del mismo que tienen que es bastante no importa si se les sale un poquito lo importante es que cuando ustedes lo miren al gusto de ustedes esté súper lindo miren qué cosa tan hermosa yo les estoy haciendo esto con uno de los últimos que tengo a la mano porque realmente con él con el display puesto tengo nada más que 160 algo así imagínense son 300 y pico pero es que me toma mucho tiempo entre trabajo entre trabajo las clientas en fin entonces vamos a seguir bien y lo llevamos a que seque tiene que estar bien seco a la hora de ponerse en la pega yo lo pongo encima del potecito para saber que ese es el de ahí miren y vamos a utilizar el dorado el dorado este está medio en barra todo esto es uno que quisiera adivinar dónde fue que lo compré para pedir bastante pero ahora me matan y no me acuerdo porque nunca había probado un glitter dorado y perdón niña estoy el clima está un poquito húmedo y estoy media yo me da rada miren qué cosa de dorado tan hermoso de ustedes lo vean por detrás o sea por delante porque por detrás este miren qué hermoso esto es una idea para que ustedes tengan en su salón miren qué cosa tan hermoso como les decía esto son ideas que ustedes pueden tener para su salón para tenerlo bonito ubicado ustedes saben que la clienta pueda tener acceso a ver cómo queda el color antes de ponerlo poder comparar si el glitter pega o no con el acrílico que van a poner o con el color que vayan a utilizar en fin tiene muchas ventajas desventajas no creo que tenga ninguno porque realmente esto lo hacemos a gusto de nosotros si usted no le gusta bueno no lo hace ya pero a mí me encanta hacer muestras y tener los acrílicos probados bonitos que se vean bien chulos déjenme ver si al final del vídeo les puedo mostrar una foto de cómo luce mi display donde los tengo puestos que fue hecho hace muchos años por un carpintero lo mandé a hacer a mi gusto ay 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 se me viró es que resbala mucho con el con el acrílico de que tiene cristal y ya vamos a probar este color de sirena que me encanta y vamos a esperar a que sequen para que vean como lo pego entonces al pote pelito miren que cosa tan hermosa eso me encanta recuerden que ustedes pueden echar tanto a ulire como ustedes quieran pero lo que queremos es tratar de que nos quede lo más flat posible miren que lindo esta idea me encanta hace tiempo que los tengo pero muchas me han preguntado que cómo organizas tus líderes que donde compras tus potes en fin yo lo que quiero es que ustedes tengan la información yo cuando no la información es porque no la tengo muchas veces no puedo darla porque no no la tengo entonces lo que quiero que ustedes vean vamos a cerrar vamos a cerrar porque si se vira hacemos esto me encanta para dar tiempo a que se seque el acrílico de los otros fíjense que yo lo tomo como quiera tampoco es que voy a encapsular y que necesito que queden bien flat o cosas así lo pongo como queden lo pongo como queden porque al final va a secar vamos a verificar que el otro este que el otro este seco entonces limpiar mi pincel con el monómero ustedes saben ya les he dado los pinceles pero bueno ahora lo pongo en un vasito que me quede así ven que no toque la punta no toque abajo solamente el monómero es el mejor limpiador de pinceles que tenemos así no se nos pone chueco ni nada por aquí vamos a ver nuestro primer acrílico a ver si ya está seco está un poquito pegajosito todavía vamos a esperar a que seque ok ya nuestro clico está seco le quito un poquito el zoom para que vieran que es una pega doble cara entonces voy a ir cortando es un listoncito solamente lo que necesito si quieren lo pueden cortar en dos con una tijerita se va a usar tijerita y pueden utilizar porque ven es muy largo entonces vamos a utilizar solamente un pedacito le quitamos la otra capita del otro nailito y lo pegamos y yo vengo por aquí lo pongo encima miren él no no se sale ok queda muy bien pegado y ustedes tienen su display listo para para utilizarlo miren que bueno queda que no se va déjenme ver si el dorado está listo si el dorado también está seco lo único que tienen es que limpiarlo bien de polvo o sea que no les quede nada quitamos la lámina de arriba es como un plastiquito los guantes es un poquito engorroso yo lo estoy haciendo con guantes porque mis uñas están hinchados están muy mal entonces por eso paso trabajo para quitar la lámina pero lo limpiamos bien y lo ponemos este no tiene número porque no se lo he impreso todavía pero bueno ya pronto lo voy a tener miren que cosa tan hermosa como tienen sus acrílicos entonces nada mis amores aquí en la descripción del video les voy a dejar los links los enlaces al pote a los display a la cinta creen sus propias mezclas me dicen por favor que les pareció el video si no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal que me regales un like que compartas mi video en tus redes sociales para que lleguemos con esta información a muchas más muchachas que se puedan beneficiar y les agradezco enormemente el apoyo que me regalan todos los días viendo mi video les pido por favor nuevamente suscríbanse a mi canal activen la campanita para cada vez que yo suba un video ustedes estén notificadas y nada mis amores nos vemos en un próximo tutorial bye